Ahora sí, seguimos con el estudio lleno de gente porque... ¿Cómo les va? Muy bien, Tato. Ahí ya tendré que darle un beso, porque si me paro, lo juego de la cámara. Hola, Maga. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bien. Estamos charlando con todos los sectores porque, bueno, se viene el Balotage. Ustedes son una parte muy importante de este Balotage porque el candidato a presidente de ustedes, es Javier Milei, va a Balotage contra Sergio Massa. Recién charlabas con Daniel Espadoni, que está en el equipo de Sergio Massa. Y, bueno, hay maneras y maneras de expresarse y creo que, bueno, están poniendo todo el énfasis para que Massa sea el presidente, por supuesto. Pero, bueno, yo quiero escuchar la otra parte. Bueno, antes que nada, bueno, estuvo en mediodía. Vamos a saludar. ¿No traje nada para comernos un muchito, no? La próxima cosa es que... Ya, tendría que tener algo. Dormimos, dormimos, pero vamos a tomar el compromiso. Está bien. No, el compromiso. Nada, pero agradecer realmente el espacio, agradecer a todos los televidentes, las personas que después nos van a seguir viendo por medio de las repeticiones. Así que, por un lado, como siempre digo, contentos por el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, la verdad que nosotros creemos que, a diferencia de quizá de otros espacios, en la Libertad de Avanza se está trabajando muy, muy cerca de la gente. Se está haciendo un trabajo de comprensión, de aprendizaje constante, de mucha escucha, como lo estamos haciendo. La verdad que también agradecerle a los vecinos de Salto que, gracias al resultado que tuvimos en las elecciones generales, también estamos pudiendo tener injerencias en otros espacios como para poder comentar nuestras vivencias. Y bueno, de la manera que nosotros vemos y vivimos la política, que es más cerca al vecino, que es más cerca al ciudadano, con respeto a los derechos. Así que, en ese sentido, trabajando mucho, venimos, ahora, bueno, cambiamos de sede. Aprovecho para comunicarlo. ¿Se mudaron? Nos mudamos, nos mudamos ya a una sede que va a ser más definitiva, pero también el trabajo que nos viene después del 10 de diciembre para asumir como concejales, que está en Cerrito y Rivadavia, la sede, así que están todos invitados a conocerla. El sábado hicimos un encuentro entre los diferentes vecinos, ciudadanos que vinieron, gente del equipo, así que estuvo muy lindo. Y ahí, bueno, estamos ahí repartiendo boletas, seguimos capacitando fiscales, abarcando todo el tema de lo que son dudas de los vecinos, así que estamos bien. Les iba a preguntar, voy a dar la pregunta para los dos, obviamente. Se habló de fraude. Y ahora yo sé que la Junta Electoral retó al partido de Milley, porque mandó menos boletas y se reservó unas boletas porque ellos tienen miedo de que rompan las boletas, las hagan desaparecer. Tienen que mandar 350 boletas por urnes y sin embargo están mandando 100. ¿Y cómo se trabaja ante el miedo al fraude? Bueno, ahí tendrá que tomar un poco la aposta de vuelta por el tema de que estoy encargado de lo que es la parte de la coordinación de las boletas y todo. A nosotros, si bien siempre nos gusta que las boletas lleguen lo antes posible, llegaron, las estamos distribuyendo, las estamos llevando con los vecinos, llegaron a una cantidad muy buena. Es más, la semana que viene, perdón, la semana que viene, esta semana llegan un par más como para poder tener refuerzos. En ese sentido, por eso me parece raro lo que voy viendo las noticias a nivel nacional, porque por lo menos en lo que es alto, en lo que es la segunda sección electoral, que es donde más estamos trabajando, no hay problemas. Ni logístico, ni de cantidad, ni de nada. Sí, igualmente eso, mi ley lo salió a aclarar. Sí. Que bueno, la Junta Electoral plantea un número máximo y un número mínimo de entrega de boletas a la Junta, ¿no es cierto? Correcto. O sea, que vayan con las urnas. Lo que se dispuso del espacio de la Libertad Avanza es disponer del mínimo que presidía el correo, vendría a ser. Entonces, esas boletas sobrantes, lo que plantearon desde la Libertad Avanza es dársela a los fiscales, para que la tengan los fiscales guardadas, ¿no es cierto? Entonces que la manejemos entre nosotros. Sí. Porque pasó en las generales, más también que en las PASO, que entre las 8 de la mañana y las 9 y media de la mañana hubo un saqueo significativo. Entonces, o sea, las boletas están, pero lo que acá por ahí se vio distinto es en manos de quién. Entonces va a estar en las manos de los fiscales, pero no es que va a haber un fantante de boletas, sino que van a estar más bien dispuestos al lado del fiscal para que, bueno, para que haya un mayor control, exactamente, para que no haya tan rotura, se va a disponer por ahí tal vez de entrar a menos cantidad de gente, reponer pocas boletas, y que no haya tantas, como para tener también una elección más ordenada en ese aspecto. ¿Las mesas de votación va a tener la misma cantidad de personas? ¿De fiscales? Sí. Sí, nosotros tenemos... Presidente de mesa, fiscal por cada partido. Por cada partido. Va a ser más chica la mesa. Va a ser más chica, sí. Sí, tres o cuatro, dependiendo si hay vicepresidente o vocal. Desgraciadamente la elección pasada era muy poca las mesas donde estaban las dos autoridades, porque en las mesas donde no se pudieron conformar, iba el que era el vocal de otra mesa a cubrir el presidente de mesa que faltó. Un poco yendo a lo que decía Magalí, que lo explicó muy claro, también hay que tener en cuenta que no es la misma la realidad que vivimos acá en Salto que la que se vive en el conurbano o en el interior del país. Y eso hace también que haya como tener que tomar unas medidas quizá que parezcan para lo que es Salto extremo, pero que en otro lado están justificadas. Está bien. No, no, por supuesto. Por eso yo les decía, porque hubo un reto de la justicia electoral y después de lo que les pasó en las elecciones pasadas, por ahí es en prevención de que ustedes van a conservar las boletas para que no pase lo que pasó. Tal cual, tal cual. Bueno, tengo que hacerle una pregunta, sí o sí, porque me están taladrando la cabeza ahí. ¿Qué pasó en el espacio político? Porque hubo algún inconveniente, siguen trabajando todos. ¿Ricardo sigue con ustedes? Sí, a ver, lo hemos comentado. Nosotros respetamos que Ricardo tomó una decisión de lo que es, no hemos comunicado con él, de lo que es el tema electoral. Sí. Con lo cual se respeta la decisión. Lo entiendo. Yo en mi familia hemos tenido una decisión así cuando mi papá fue candidato a intendente. En el 2003, después que terminó el resultado electoral, decidió tomarse un tiempo la cuestión. Sí, sí, descansa. Sí, es que a ver, es difícil. Yo lo entiendo para la gente a veces explicarlo que las tensiones que uno sufre como candidato, la alegría, las cuestiones, son difíciles. O sea, no es algo... Imagínense lo que es mover todo un aparato de campaña con poca, mucha experiencia, lo que está. Y después, bueno, terminar con toda esa presión de un día. A ver, ¿no? Con Ricardo, la mejor, simplemente se respetó una decisión que él tomó, que lo que hemos hablado con él. Y que, bueno, pero no hay fragmentación. No, porque, o sea... Y algo que quiero aclarar, ya que lo estamos mencionando acá, es que estamos más que agradecidos con Ricardo porque él siempre fue recontra bien predispuesto, fue abierto. Mirá que es una persona grande y él siempre se abría a todas las propuestas que nosotros le hacíamos. Nos acompañó, caminaba con nosotros, iba a las recorridas. Así que desde nuestro lugar, agradecimiento a él porque la verdad que no tuvimos ningún obstáculo en el medio de decir roces o lo que sea. Más que agradecida con Ricardo porque la verdad que re bien. Tengo un aprendizaje también porque realmente una persona con su trayectoria, a ver, tomar también el desafío... Se entiende que es que se llegara hasta acá también, ¿no es cierto? Y a ver, él también está dispuesto, lo dijo lo loco en Iván, en el sentido de estar dispuesto a cualquier ayuda que necesitábamos, él se iba a ofrecer. Sí, sí, por cierto, así que... Sí, a veces, a ver, nosotros hay que ir a lo humano antes que lo político. Es decir, hay que respetar las decisiones de las personas, hay que respetar los tiempos de cada una de las personas y es como dice Magui, de nuestro lado, es más, seguimos manteniendo relación, lo hemos comunicado, así que nos hemos juntado post-elección, entonces la verdad que no... A ver, también el tema de lo que es, si es por el tema de la mudanza, es que realmente necesitábamos buscar otra sede por una cuestión también contractual. Sí, seguramente. En lugar, así que... No, pero no obstante eso, Ricardo es un buen elemento y es una lástima. Sí, totalmente. Es una lástima porque él podría, en este tiempo, un aprendizaje, como decís, y intentar las próximas elecciones... A ver, porque no lo creo que sea una cuestión de decir que esté cerrado algo. A ver, Tato, es como todo en la vida, totalmente, y recontra merecido, porque es lo que dice Magalí, realmente... Sí, sí, además, él continuaba con su trabajo, o sea, él trabajaba, estaba con nosotros, nosotros hacía mil, y él venía y nos acompañaba, entonces... Por año. Claro. Por año. Viste, es que era... Sí, es que por año tenés que hacer ciertas cosas que hace todos los días. Tal cual. Porque esto le insume. No, y además continuaba con su trabajo también, ves que él se abocó a la campaña y no hizo maná, no, él seguía con su trabajo, entonces estaba a full todo el día. Sí, sí, es cierto, es cierto. Así que bueno, vaya, el saludo para Ricardo, que la semana que viene me dijo vamos a charlar después que pase esto. Así que vamos a charlar un poco. Último mensaje para que la gente... Bueno... De ver cómo vaya a votar. Sí, sobre todo, sí. Yo creo que hay que defender la democracia. Bueno, ahí tomamos lo que nos enseñó Ricardo, que lo venimos diciendo siempre, que es que la gente tiene que aprender a darle valor al voto. Siempre me pareció muy interesante lo que él nos enseñó, lo que él dijo. Cierto. Creo que hoy más que nunca, la verdad que hasta acá se como un visionario, porque en ese momento era el tema del voto en blanco, y hoy en este... mano a mano que tenemos en esta cuestión de definir el país, más que nunca tiene relevancia que nos tengamos que comprometer con el voto. Ya lo dijeron desde el espacio, uno no quiere ser repetitivo, pero acá es continuidad o cambio. Es la realidad, y todos lo saben, y la continuidad de lo que estamos viviendo. Tuvimos una demostración, hay que también tener un poquito de retrospectiva en estos momentos, es decir, todas las cosas que vivimos, lo que vivimos cuando vamos al supermercado, las situaciones de inseguridad que vivimos, el faltante de combustible, las diferentes cuestiones que nosotros vamos viviendo y vamos sufriendo el día a día, es lo que sufren los ciudadanos. Sobre todo, también la responsabilidad de saber que los políticos y los que van a ejercer el cargo público tienen que velar por todos, y sobre todo también de los niveles de indigencia y de pobreza que estamos teniendo a nivel nacional, que no pueden pasar desapercibidos, y necesariamente se necesita un cambio. Pero, ojo que bajaron la inflación del 12 al 8. Sí, no, es terrible que... Impecable. Es terrible que digamos impecable los valores que se están manejando a nivel mensual de inflación, pero más allá de eso, desde mi pequeño y humilde lugar de decirle a la gente, por ahí nos encontramos con mucha gente que está desesperanzada, o que dice, no, yo no voy a votar porque esto no va a cambiar más, porque siempre es lo mismo. Y ayer repartiendo boletas, lo hablábamos también con los vecinos, de decir, de la única manera que nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz, es votando. Entonces, hay que hacer valer ese derecho. Todas las personas al momento de la votación somos iguales, entonces eso es fundamental porque creo que en los pocos lugares en donde todos somos iguales y es en la votación. Todos los votos valen lo mismo. Entonces, decirle a la gente que vaya a votar con esperanza, que vaya sin miedo. a veces el cambio o lo distinto o lo que desconocemos ya por una cuestión de sobrevivencia biológica, le tenemos miedo al cambio o a lo distinto, pero que vaya con confianza. Lo que está, ya sabemos cómo es y bueno, esto es un cambio, es apostar a algo diferente, algo con esperanza, que creo que los argentinos de bien y de trabajo nos merecemos mínimamente llegar a fin de mes, que es algo tan, hoy en día parece algo tan lejano, pero es algo que los argentinos que nos levantamos todas las mañanas a trabajar, nos merecemos llegar a fin de mes, nos merecemos ir al supermercado y no tener que medirnos qué marca compramos y cuál no, medirnos para ir a una verdulería a ver si compramos cuántas unidades de manzana y no por kilo como se hacía hace unos años atrás. Entonces, hablar de esas cuestiones que son lo básico del día a día hoy en día los argentinos nos estamos replanteando eso, entonces, ¿hasta qué punto llegamos? Y lo preocupante es que los estamos empezando a naturalizar. Entonces, ver eso y por supuesto en hablar, como decía Iván, el tema de la seguridad, el tema de que hoy nos encontramos con un montón de niños en situación de pobreza, que eso es recontra doloroso. Entonces, bueno, apelamos a que esto pueda mejorar, a un voto de esperanza y a que en un futuro podamos estar mejor nosotros y nuestras próximas generaciones, que es para lo que trabajamos. Magalí, Iván, gracias. No, por favor, ustedes. Por supuesto. Por supuesto.